Ok, aquí estamos en otro video tutorial más con la DR-880. En esta ocasión tenemos aquí una pregunta de ACP3D. Hola amigo, una pregunta, ¿cómo puedo eliminar un ritmo de voz? ¿Puedes hacer un video, porfa? Seguro que sí, y este es el video tutorial. Muchas gracias, dicho sea de paso, a ACP3D por la pregunta, por el comentario, muchísimas gracias, a todas las demás personas que también preguntan y comentan, a todas las personas que se suscriben, muchísimas gracias. Y aquí está el video tutorial, ok, vamos entonces a, estamos aquí en uno de los patrones que yo hice, vamos a los de la máquina como tal. Ok, ese patrón no se puede borrar, ok, ninguno de los patrones que son presets, aquí si tú puedes chequear, aquí dice presets, ninguno de esos patrones que son presets se pueden borrar. Para evitar el problema de que sin querer borraste uno, no lo puedes recuperar, ok. Simplemente me imagino que ese es el caso, si lo borraste sin querer, etcétera, bueno, no hay problema, no se puede borrar, y para evitar eso, pues no lo vas a perder nunca, siempre vas a tener 500 presets de la máquina. Ok, vamos a hacer la demostración, vamos aquí a edit, vamos aquí a patrón, aquí le damos clear, se supone que se borre, si le damos enter, no, no se puede. O sea que los patrones de la máquina como tal, no se pueden borrar, lo puedes editar, y después que lo edita, se guarda en una localización que se llama usuario, donde yo estaba ahorita, en la localización de user. Vamos a chequearlo aquí, le doy shift y son, aquí está localización user. Espero que se pueda ver, hay mucha luz aquí, yo creo. Ahí you go. Si tú puedes ver aquí, dice user, ¿verdad? Aquí dice user, entonces es ahí, tú puedes guardar, puedes editar lo que tú quieras, puedes borrarlo. Vamos a hacer como ejemplo, vamos a borrar este de aquí. Después que lo borres, no lo puedo recuperar. Ok, eso vamos a hacer lo siguiente, vamos aquí a edit. Digo, yo no estoy diciendo que tú borres el tuyo, el patrón que tú tengas. Solamente yo quiero hacerlo para hacer la demostración, ya no puedo recuperarlo. Si lo borré, lo borré, se fue. Entonces, primeramente, antes de cualquier cambio, siempre es bueno hacer un backup. Guardar tu data, o exportar por MIDI el patrón, ¿verdad? Que tú estés trabajando para que no lo pierdas, porque tan pronto yo lo borre ahora, se va, se pierde. Ok, vamos, presioné edit. Aquí estamos en patrón, enter. Le doy clear, se va a borrar. Ahí, clear, está seguro. Si le doy aquí, lo voy a perder, lo voy a borrar. Le damos aquí. Esperamos. Ya, ese patrón se fue, se borró. Ya no lo puedo recuperar. Como puedes observar aquí, ya no hay nada. Si le doy para antes, es otro. Si le doy para atrás, no tengo nada. Es el número dos. Porque yo borré ahora mismo. Entonces, acuérdate, no puedes borrar los patrones que están ya preconfigurados en la máquina. ¿Verdad? Lo que dicen Patterns, aquí estos patrones son de la máquina. Si lo puedes chequear ahí. Aquí, Preset Patterns, estos patrones de Preset no se pueden borrar. Tú puedes evitarlo, pero cuando se editan, se tienen que guardar en Usuario. Aquí, en Usuario. ¿Ok? Pero los patrones de la máquina como tal, los que ya están preconfigurados o guardados en la máquina como tal, no se pueden borrar. Entonces, esto, lo evita, lo borra, lo crea, lo que tú quieras. Puedes hacer con ello lo que tú quieras, porque esta es tu localización de usuario. Tienes 500 localizaciones de usuario. Déjame verificar a ver si eso es correcto. Tienes 500 espacios para crear patrones. Ya sea de bajo, ya sea de batería o la combinación de ambos. Bajo y batería. ¿Ok? Tienes 500 localizaciones de usuario. Tienes 500 localizaciones de las que son de la máquina como tal, preconfigurados para la máquina. Oh, perdóname, espérate. Te digo, 500 de los que ya están configurados en la máquina. ¿Ok? Y ya después del 500 empieza el número 1, Usuario. Ok, ya con eso dicho, pues, con esto concluimos el video, ¿verdad? Espero que le haya contestado a ACP3D, que le hizo la pregunta. Y a cualquier otra persona, si tuviera dudas en cuanto a lo que menciona, pues, espero que le haya ayudado. Bueno, muchas gracias nuevamente a las personas que se suscriben. Muchas gracias a las personas que hacen preguntas, ¿verdad? Que preguntan para saber. Muchas gracias a esas personas, porque entonces me veo obligado a hacer el video. Y eso, pues, para ayudarlo, no tan solo a la persona que pregunta, sino a las demás personas. Que a lo mejor en algún momento determinado, pues, tienen alguna duda, ahí pueden chequear el video. Nos veremos, como siempre, en el próximo video. Ok, Dios te bendiga. Hasta la próxima.